Ya a las 7 de la mañana con 44 minutos, continuamos junto a ustedes, hoy vamos a hablar tema de seguridad del país. Para eso nos acompaña el coronel en servicio pasivo, Mario Segovia, él es doctor en jurisprudencia y fue director nacional de política criminal. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Vayamos por lo primero, ¿cómo mira usted durante este año, en estos 8 meses, y lo que se viene, el tema de la seguridad a nivel nacional? Bienvenido. Muchas gracias. Le había aceptado esta entrevista porque no quisiera ser cómplice del caos, del abismo en el que se encuentra ya el país. Pero ¿cuáles son las causas de fondo? La corrupción y la criminalidad de los gobiernos de Latinoamérica, y uno de esos, el gobierno del Ecuador, con el expresidente Correa, así puntualmente. Corrupción generalizada. Más de 250 mil noticias del delito, eso es lo que se conoce. Porque ya la ciudadanía ya no denuncia, porque no encuentra una función judicial ágil, oportuna. Alto índice de violencia en el país, claro, después de 10 años de tener esos gobiernos abusivos, dictatoriales, toda la comunidad ya se transformó realmente en una sociedad que ya no respeta las leyes, no respeta las normas ni las buenas costumbres. Ecuador es uno de los países con más alto índice de accidentes de tránsito. Casi está a la cabeza. Señores, más del 10% de ecuatorianos ha sufrido y tiene alguna secuela de un accidente de tránsito. Eso es gravísimo. Es decir, en cada familia alguien tiene un rezago de esos accidentes de tránsito. El 60% de ecuatorianos está en el trabajo informal. Es falso las estadísticas. Hay más del, creo yo, más del 15% de una desocupación total. En cada familia de los ecuatorianos hay uno o dos ciudadanos integrantes de esa familia que no tiene trabajo. Más de un millón de extranjeros indocumentados que están colapsando los servicios básicos y públicos de las ciudades. Falta de justicia y una deuda pública, no sé, casi impagable, que hasta ahora el gobierno no transparenta ni nos dicen cuánto es y cómo va a pagar. Este es, esta es el escenario en lo que el país está actualmente y como consecuencia los índices de violencia, de criminalidad, de irrespeto, de intranquilidad son elevados. No hay dónde más darle. Esa es la realidad, señores. Y los ecuatorianos en este momento, al margen, al margen de los conceptos de derechos humanos, al margen del derecho internacional, que lo conozco, primero está la seguridad integral del país, primero está la seguridad de los ecuatorianos, de los nacionales. Como consecuencia debemos despojarnos de esos criterios y pensar en medidas absolutamente prácticas para que este Ecuador no se vaya al colapso. Muy bien, usted dijo tomar las medidas adecuadas, ¿cuáles creen que podrían ser esa? Y tema dos, el tema de la presencia de muchos migrantes y en los últimos meses, lamentablemente por la crisis que vive el país de Venezuela, ha ingresado muchos ciudadanos venezolanos, entre ellos también están los cubanos, haitianos, colombianos en sí. ¿Eso ha generado una migración de más de un millón y esa migración también ha generado violencia? Pero lógico, está colapsado en los servicios, puntualmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Fortalecer el control migratorio en el país, el gobierno es autónomo, el gobierno tiene su poder de decidir, puede pedir realmente pasaportes y las medidas que te hagan conveniado. Establecer un corredor de tránsito para el traslado de los inmigrantes a la frontera sur. Ecuador es un país de tránsito. Yo les he escuchado a los señores venezolanos que quieren ingresar, dicen, yo quiero ir a Perú, quiero ir a Chile, muy bien. Ecuador humanitariamente debe ayudarles y facilitarles ese corredor para que se trasladen a la frontera sur, inclusive sin ingresar a las ciudades. Señores, aquí hay que defender el Ecuador, aquí tenemos que defender nuestro país. Se acabó, se acabó esos teudos revolucionarios que han ultrajado al país. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mediante decreto ejecutivo hay que disponer que la Policía Nacional ejerce el control de tránsito en las carreteras y migración. El gobierno anterior desmanteló el servicio de tránsito y ahora hay tantas comisiones que no se dan abasto ni siquiera para el control del tránsito en las ciudades. Como consecuencia, es lógico que el presidente disponga a que la Policía Nacional controle las carreteras del país y migración. Disponer que la Policía Nacional, con sus más de 47 mil efectivos, deje de ser una institución invisible y salga a las calles uniformada correctamente. La prevención es la base, el 95% es la prevención, el 5% es la represión y el 5% está en otros fenómenos. Pero el Ecuador en las carreteras, nosotros los ciudadanos estamos desprotegidos, no hay un policía que nos auxilie. ¿Qué interesa? ¿Qué importa que estén ahí ocultos en los UPCs? Tienen que cambiar el sistema, los policías tienen que volverse, como en cualquier parte del mundo, solidarios con su pueblo, con su comunidad. El control minucioso del transporte público, el control minucioso del transporte público para evitar accidentes y las mortandades que se están dando. El control minucioso en las fronteras para evitar el ingreso de toneladas, de toneladas de droga que está en el país. Señores, aquí parece que nadie se da cuenta. La policía no se da abasto al control de las drogas en el país. Hay que fortalecer a la función judicial en todos sus procesos para la investigación y sanción de todos los funcionarios que saquearon al país. Si es que este gobierno no nos da muestras de transparencia y desde el presidente Correa no está en la cárcel porque saquearon al país con una deuda tal, este Ecuador no va a surgir. Y le dejo puntualizando, señor, que yo no pertenezco a ningún partido político. Yo soy un profesional, un ex miembro policial, cuando había dignidad y decoro, cuando no nos dejábamos mancillar ni maltratar. Yo soy un profesional en derecho y conozco muy bien qué es lo que está pasando en el país. Yo quiero salvar la vida y la integridad de los niños, de los jóvenes, etcétera, etcétera. Por eso me permito dar estas comedidas, sugerencias. Incrementar la obra pública. Sí, señores, para crear fuentes de trabajo. Incrementar en el pensum de estudio, tanto a nivel primario y secundario, materias que nunca debieron quitarse, moral, cívica, seguridad, poner en ejecución un plan nacional de política criminal o plan nacional de seguridad interna que se debe incrementar para coordinar las acciones de todas las instituciones, para que no hagan cada institución lo que quiere, sino todas las instituciones colaboren para que el Ecuador vuelva al clima de paz y tranquilidad. Y vayamos a un tema que usted no lo ha mencionado, pero es el tema de la desaparición de jóvenes, niños que están sucediendo en el país durante los últimos meses y la venta o el incremento, como se dice, que podría darse de droga en los establecimientos educativos. Mire, mire, señor, anteriormente el Ecuador no era la isla de paz, pero teníamos por lo menos decoro y respeto. Hoy son toneladas de toneladas que ingresan de droga al país, con una afluencia de personas que ya no da abasto a los servicios públicos, ya no da abasto. Por ejemplo, el servicio de sanidad, ni siquiera para los nacionales podemos nosotros atendernos. Peor para los miles y a casi más de millones de extranjeros que posiblemente van a necesitar y son humanos. Nadie se pone aquí en contra de ellos. Pero hay que solucionar el problema. Yo creo que el gobierno debería ponerse en una franca oposición al gobierno de Venezuela para que ese ignorante que está dirigiendo ese país se vaya del país. Yo no sé por qué no existe en ese país un héroe para que lo elimine a este caballero que nos está ocasionándonos realmente tanto prejuicio en Latinoamérica. Ya es hora. Ya es hora de las cosas, poner las cosas claras. ¿El tema de los desaparecidos también? ¿Cómo analizó ese tema? Mire, eso seguirá existiendo aquí porque la criminalidad va a seguir galopando. La fuerza pública no se va a dar abasto. La investigación, la policía judicial no se va a dar abasto. Señores, salvemos al Ecuador. No estoy yo en contra de nadie. Las instituciones que fueron desacreditadas por el presidente Correa, la fuerza pública lo desmanteló, a la policía lo desarticuló y lo que es más le quitó el honor, le quitó el prestigio, le quitó sus ganas de servir. ¿Cómo recuperar esa policía a la que usted habla y de la cual perteneció? Eso se debe recuperar de un centímetro, pues. El ministro de gobierno debe disponer, que todo el personal nuevamente se capacite en función de servir a su gente y a su comunidad y salir de lo que están ocultos a las calles a proteger a todos los ciudadanos. ¿Cree usted que en los 10 años del correísmo la institución policial sumó, se adelantó o cree que se estancó? Se estancó, se destrozó. La fuerza pública se destrozó. Por eso es que el país está al borde del caos. En este momento, si el presidente quiere ser diferente, porque la apreciación es que el presidente es la continuación del gobierno de Correa, porque están todos los ministros los mismos. No ha cambiado nada. Yo no sé cómo van a justificar este saqueo que hicieron y el saqueo moral, el saqueo moral, que es lo peor. Muy bien. Y antes de terminar, hay un tema. ¿Cómo cuidarse la ciudadanía? ¿Cómo cuidarse el pueblo ecuatoriano? Cuando usted habla de una policía que realmente no está preparada, también cómo la ciudadanía debe cuidarse ante la ola de violencia, del narcotráfico, para que no siga existiendo lo que se viene dando. Mire, lamentablemente, yo creo que en los hogares tenemos que conversar sobre este tema de seguridad. Ya no podemos confiar casi en nadie. Los servicios, inclusive de Internet, tienen que ser muy...